¿Cómo podrían ser las ciudades del futuro? Si cambia nuestra forma de ser las ciudades serían espacios donde los habitantes actúen como agentes involucrados. Esto permitirá que evolucionen, crezcan y triunfen en función de la capacidad para ofrecer soluciones creativas sobre actividades cotidianas y adaptarse a la evolución de la sociedad, el consumo y el conocimiento. Es muy complicado prever cómo será la tecnología dentro de 50 años. Lo que se ha evolucionado en este último medio siglo, comparándolo con lo que vamos a avanzar en los próximos 50 años, si no hay muchos contratiempos, es infinito. Jamás habíamos tenido tantas posibilidades de crecimiento como ahora. Tenemos tantas, que no sabemos por dónde vamos a ir. Para el ser humano, vivir en la actualidad es un don y va a ser espectacular. Dentro de 30 años, miraremos atrás y todo nos va a parecer muy extraño. No sé cómo serán en el futuro las ciudades inteligentes, pero sí sé que las ciudades del futuro serán inteligentes e incluso con coches sin conductor, vehículos voladores y esperemos que con menos guerra una cosa es clara. No podemos detener el tiempo ni el cambio para bien o para mar, ahí está con el calentamiento global que es un desafío que precisa de la participación activa de todos los agentes de la sociedad. Gracias por ver el video.